Música Así como va, ¿la aprieto ya? No, ya está, ya estaba grabando Ok Está en vivo Ya todo color Está directo en mi Facebook Nomás, tú eres el maestro de ceremonias Digo, ¿qué estás haciendo? Desde Álvaro Obregón para el mundo Churros en casa Churros caseros Churros los Rodríguez Churros los Rodríguez Los tres Rodríguez Ahora, ahora Sí, Rodríguez y Rodríguez Véanlo, aquí está el El probable Irresponsable Del chorrillo Digo, del chorrero Del chorrillo Esto va a ser por los calientes, ¿no? Churros el Potrero Ahí están saliendo Sale la carita Y aquí tienes que ponerle Las galletas, ¿no? No, no lo sacas Ahí está Y si hubiera sido Un poquito más de leche Y un poquito más de agua Salen muy este Aguado ¿Aguado? No Lo que pasa es que la harina No pega Y se deshace aquí Se hace Ya te entendí No pega Tiene que tener La misma cantidad Porque si no No pegan Y se hace Se hace Tiene que llevar La misma cantidad La misma cantidad Si no se te hace Pura borona Aguizada Vale Verna, Williamson, Range No sé De verdad Una es mi sobrina Otra es mi hermana Están viendo el Sí, están en vivo Antes no te están pidiendo Que pongas Que pongas en línea Una de las cosas Que siempre tienes que hacer Ajá Es que tienes que Octavarte la masa Que está En la manga Si no Se te pega Y cuando quieres meter La otra Se te hace Bolsa Por eso Ah, como hace rato Ajá O sea, lo hice a propósito Pero Ah, ve Maldoso Quería que vieras Cómo se hace Aguir al negro Viste Me hizo la maldad ¿Qué? Se te lo dejé bien ¿De qué hablas? Sí Ya se quitó No, quizás No, es que ahí atrás Se tira Está pidiendo invitación No, no invitación Porque todos quieren estar ahí comentando y hablando Yo no tengo chance ahorita Ok Están diciendo Déjame compartir el video La verdad Ahorita te fui No, porque Me quemo O sea, que nomás vean Nomás que vean Ya, el suegro Ahorita va a agarrar su sillita Y vámonos allá afuera Ya está el pedido hecho y completo Ya Ya está Ni uno más Todos 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 ya vendidos Creo que las mangas de ella son más de mejor calidad Esa es buena Pero Nada que ver La calidad es mejor allá en todos los aspectos Porque tú lo sabes La otra es de lona Así como si fuera lona No, cuando la Donas o la Inca Rellenando la manga del muerto La manga del tuimbo Así se llama un pueblo allá en el rancho ¿Ya los vamos sacando o esperamos? Asume tu casa No, ¿qué tal? Haciendo churros aquí en el canto ¿Qué tal si se los llevan? No, casi no A mí no me gusta Hacer eso No me gusta ¿Te gusta? Porque dice No Ya sé qué Lo que me voy a llevar Cuando va No No No, así Así Tú relax ¿Te voy sacando esos? ¿O qué? No te creas Yo no tengo todo fríamente Ah bueno Tú eres el El chef Oropesa No me piojo Confundas Ese es puro nombre Hace churros Ay, es que la receta Hace no churros De este pan de muerto Y dice Sí, tienen sus cosas buenas Yo le he agarrado Varias recetas Y se las he interpretado a mí Ah, mejorado Las he mejorado A mi gusto Pero Así que tenga receta Hace así Es pura Pura felicidad Amigo Es como el que hace Que así se lo Refinas No 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 Que no le digan, que no le cuenten. Churros hechos en casa. Churros, señoras, churros. Hásele. Y con un chocolatito. Agüelita. Canelita. Y al rato. No salieron muchos, pero sí están llenadores. Sí. Pero te digo, si no ponen las mismas cantidades de líquido y harina. Se acabó. Al echarla se desparce todo. No queda nada. Nomás que tengan el colorcito, ¿sí, por favor? Sí. Doradito. No lo ves, ¿cuál está? ¿Cuál está? Más pálido, más bueno. Este es el que se llama. Churros el cuadrano. Churros el Rodríguez, Rodríguez. No, triplicado. ¿Rodríguez al cuadrano? No, a la tercera potencia. ¿Por qué la tercera? Porque yo soy dos y el es uno, son tres. Aquí son los tres Rodríguez. Pásale. Tres, Reyes, Rodríguez. Que los tres García no. Aquí son los tres Rodríguez. Exacto. Y si no está el tercero, digo, no. Es que se fue de compras. Se fue a... Se fue a venderlos. Se fue a venderlos. Sí, se fue de Chappie y perdió el boleto. ¡Inche! No, pero le veas que nos dio la cabeza el boleto. ¡Inche boleto, puto! Ya quedaron los churros. ¿Sigo? No, déjame. ¿Sigo con esto? Pero yo no sé tú. ¿Está bien? ¿Qué hago? Está bien. Espérate que estoy con él. Ok, estamos cambio y fuera. Aquí está el maestro de ceremonia. Diga algo para la prosperidad. Pues que todavía les faltan los churros. Le falta el chocolatito y no lo quiere hacer aquí. No quieren traer. El dueño de la casa. No quieren traerlo. La dueña de la casa se está haciendo guaje. La dueña de la casa se fue a trabajar. Déjalos ahí y se escurren solos. ¿No quieres que los eche acá? No, no tienen. No hace falta. Que van a conservar la... Sí, ahorita les ponemos su canelita. La vez que me pasé de canela, se me olvidó que aquí es más fuerte. Unas cosas son más y otras cosas son menos. No, está bien, pero... Tiene que quedar un poquito menos porque se le pega toda la canela al churro y el azúcar no. Pero bueno, estábamos en directo y a todo color. Ahí nos vemos. Raza, seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias!